Vámosle, pa' ahí. Uy, pa' Venga, vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1, sal, 20, y derecha 2, tarde, ojo interior, 10, izquierda 4, contra derecha 3, 20, izquierda 6 muy rápida, sube ojo exterior, rasante recto, 50, rasante recto, 300, y en las balas sube, ojo pinche izquierda 5 muy rápida, bota, y 20 anchos, y luego derecha 10, 20, ojo bache, y en el claro izquierda 7 larga fondo, 100 vistos, bote, izquierda 10, por derecha 9, pincha, y ojo 20, cruce izquierda 7 muy rápida, más 9, contra rasante, y derecha 7 muy rápida, carril, y ya frenar poco en 10, derecha 6, media poco tarde, baja pincha, 50, ojo te sales, frenar muy pronto, cruce izquierda 2, 150 hasta el bosque, izquierda 9, retro, contra ojo derecha 8, corta bota, carril, supo, choca, 20, izquierda 9, corta fondo, y 200 vistos, y en el árbol, ojo engaña, rasante, y ya izquierda 6, corta pasar, 50, rasante ya, derecha 7, doble larga, por izquierda 9 fondo, y frenar poco, y sacrificar en 50, derecha 8, contra izquierda 6, corta puta, ojo exterior, bien, por derecha 10, y ya frenar recto 20, derecha 5, media carril, contra ojo sacrifica, izquierda 6, media, para cruce derecha 1, mano no matar, 20 en subida, con derecha 10, venga, izquierda 8, final menos, izquierda 8, final menos, por derecha 9, contra izquierda 7, fondo hasta el pico, y ya frenar recto en 20, derecha 5, corta, por ojo sacrifica, izquierda 7, larga, acaba en 6, escupe, por derecha 3, media, poco tarde, por izquierda 5, media, sube, 10, rasante en izquierda 8, por derecha 8, más 9, sube fondo, y ojo engaña, rasante, izquierda 7, pasar, izquierda 7, pasar, por planta derecha 8, más 7, fondo, 8, más 7, fondo, por izquierda 8, sumpo, por izquierda 8, media, fondo, y ya frenar mucho y sacrifica, izquierda 9, por cruce derecha 2, 20, y derecha 7, sube y pincha, por izquierda 6, corta, por derecha 9, con rasante muy largo, y sube, 100, bien, y en cintas, ojo derecha 3, por izquierda 2, 50, derecha, derecha, derecha por frenar, izquierda 9, acaba en 2, vuelca pasar, 10, y derecha 9, fondo, pincha, 20, izquierda 10, contra derecha 10, pasar, 10, izquierda 10, por ojo derecha 7, acaba en 5, media, pincha, por izquierda 7, corta fondo, 20, arbolillo, y ya izquierda 8, fondo con fe, 50, y ojo izquierda 7, contra derecha 8, izquierda 7, contra derecha 8, 50, y en el coto rasante, en izquierda 6, media, se abre, buena, 50, y derecha 5, media, poco tarde, 100, pincha, vale, izquierda 6, media, muy rápida, pincha, repito, izquierda 6, media, muy rápida, pincha, izquierda, por derecha 9, contra izquierda, contra izquierda, 5, media, buena, zumpo largo, 10, y derecha 9, larga, larga, por ojo sacrifica, izquierda 8, corta, 20, y derecha 6, media, 20, izquierda 6, muy rápida, izquierda 6, muy rápida, por derecha 10, y ojo Dragon Khan, y ya izquierda 8, 10, frenando poco, cruce, derecha 6, cortas en sancha, muy rápida, 100 vistos, y rasante en izquierda 9, cae, por ojo derecha 7, corta poco tarde, 10, y izquierda 8, acaban 7, media, muy rápida, ojo exterior, 200 vistos con derecha, ojo exterior, y 200 vistos con derecha, 100, y en las flechas, ojo frenar mucho, cruce izquierda 2, ojo frenar mucho, cruce izquierda 2, 300 vistos, en cruce izquierda 2, y 150 joy, vale, rasante en izquierda, ojo esta, rasante en izquierda, y ojo frenar mucho, y sacrificar derecha 4, muy puta en la casa, 20, izquierda 7, izquierda 7, izquierda 7, por derecha 8, larga fondo, 50, y en el arbolillo, ahí abajo en el arbolillo, ojo frenar, 10, izquierda 5, media, caseta 10, y derecha 8, muy larga fondo, 150, venga, y derecha 8, muy larga fondo, 150, va a guardar esto, en el bosque, situar izquierda, por derecha 6, muy rápida, 10, y sacrifica izquierda 9, y ya frenar mucho, en 50, cruce izquierda 1, mano te sales, cruce izquierda 1, mano te sales, 100, retro mío, izquierda 9, corta fondo, 20, rasante recto, y ya frenar mucho, ojo antes de rasante, engaña izquierda 7, cae, contra derecha 6, fondo, bien, contra izquierda 8, fondo con fe, y 150, muy bien, ojo frenar mucho, ojo interior, 10, sube con izquierda 3, importante, bien, bien, sube con izquierda 3, importante, sumpo, 10, con rasante recto, 20, y cruce derecha 2, media, 2, media, 10, derecha 9, fondo, por izquierda 10, sal, izquierda 7, fondo con fe, 20, y derecha 7, media, muy rápida, por izquierda 7, media, acaba en 8, corta fondo, 150, bien, y derecha 10, media, fondo, derecha 10, media, fondo, 200, en el árbol, derecha 10, fondo, 20, izquierda 8, posible, fondo, contra derecha 8, fondo, izquierda 8, posible, fondo, contra derecha 8, fondo, 50, y en el árbol, derecha, y ya frenar poco, recto, 50, derecha 6, media, poco, tarde, muy rápida, sumpo, 20, y en plantas izquierda 9, fondo, sumpo, en plantas izquierda 9, fondo, sumpo, y 350, y ojo frenar muy, muy pronto, en las cintas, cruce 1, mano, ojo interior, en las cintas, frenar muy, muy pronto, cruce 1, cruce 1, cruce izquierda 1, bien, derecha 7, fondo, por izquierda 10, en rasante fondo, y derecha 10, 50, y ojo izquierda 9, muy rápida, y ya frenar mucho, mucho, sacrificar en 50, rasante baja, y cruce derecha 1, media te sales, 10, vale, bien, izquierda 9, contra izquierda, derecha 6, escupe, por ojo izquierda 5, media, por derecha 6, muy rápidas al fondo, y 150 hasta el puente, venga, en el puente, recto, fondo, recto, fondo, 20, y rasante largo, frenando poco, en 20, derecha 6, corta muy rápida, ojo exterior, y 150, ojo esta, muy bien en el árbol, ojo engaña, derecha 7, en claro, acaba 5, sumpo, choca, ojo, eh, venga, sal, rasante, izquierda 10, 10, y rasante en izquierda 10, fondo con fe, 100, y ojo, frenar poco, izquierda 7, rasante en derecha 7, muy rápida, por izquierda 9, sal, rasante, y ya frenar mucho, y sacrificar izquierda 6, por derecha 5, media, y final. ¿Tú sabes lo que has corrido? ¿Tú sabes lo que has corrido? ¡Voy a trapaco, loco! ¡La madre lo que has corrido! ¡Wow, chaval, espectacular! ¿Has visto el final? ¡Qué asustado! ¡Hombre y tanto! ¡Cómo nos hemos colgado ahí! ¡Madre mía, qué pasada! Bueno, pues que sepas que has bajado... ¡Ya está, tío! Estoy contentísimo Qué guapo, Jen Muy disfrutado, chaval Te lo has pasado bien, te notaba Era súper rápido todo esto Súper bien, todo, notas perfectas Todo ritmo perfecto Voy rápida que no puedo Muy bien, muy bien Lo has hecho muy bien ahora Lo has dado todo, chaval Bájame, bueno, te abro yo